El atentado al alcalde del Cantón Azuayo, Camilo Ponce Enríquez Valdor Bermeo, quedó registrado en este video de seguridad. Observe cómo un sujeto se infiltra en la reunión que mantenía el burgo maestre en los bajos del edificio municipal. A los pocos minutos, saca un arma de fuego y dispara. Se tienen algunos indicios, obviamente ya está en una fase de investigación que requiere la discreción y la reserva del caso, pero apenas se dio el hecho suscitado, pues están todas las entidades pertinentes ya realizando sus investigaciones y muy especialmente la policía, dando seguimiento a todas las evidencias que se tienen hasta el momento y por supuesto también preocupados por la integridad del señor alcalde y por supuesto llegaremos hasta el final para poder encontrar a los culpables de este lamentable hecho. Ocurrió la mañana de este lunes 13 de febrero. Según un informe de las autoridades, Bermeo recibió varios disparos, por lo que fue trasladado de manera inmediata a una casa de salud en Machala. Su estado de salud es reservado. Tiene dos impactos, está en la ciudad de Machala siendo atendido ya en un hospital, obviamente no tenemos ya más allá de esta información novedades sobre su salud. De acuerdo a los registros, no es el primer ataque que sufre Bermeo. Ya en junio del 2022 se perpetró un atentado en una mina de su propiedad, dejando como saldo tres fallecidos y cinco personas heridas. Bueno, ahí si usted revisa el incremento de muertes violentas en donde más hemos tenido novedades y un incremento significativo ha sido en este cantón en particular. Y hay que decirlo, muchos o gran parte de los casos tienen relación con la minería irregular. Es así que según declaraciones del gobernador Matías Abad, el gobierno de Guillermo Lazo ya trabaja en algunas medidas. Uno de los principales objetivos para este año es ir mitigando, erradicando y trabajando para ir de alguna manera bajando todos los espacios que ha ganado la minería irregular en todo el país y hay que decirlo muy especialmente también en nuestra provincia en donde tenemos puntos focales importantes, sin duda Camilo Ponce es uno de estos.